¿Se acuerdan de esta imagen? Pues han pasado ocho meses y se sigue hablando de este tema porque el actor Will Smith decidió dar una entrevista por primera vez para hablar de este bochornoso episodio, que por cierto generó muchas críticas y que además lo suspendieron para ir a los premios Oscar durante 10 años. El actor contó que una de las principales razones por las que afectó a Chris Rock fue porque tenía una rabia reprimida desde hace mucho tiempo y que las personas heridas hieren a otras personas. Recordemos que el actor en julio hizo un video pidiéndole perdón al comediante. La buena noticia para el actor es que hoy reaparecerá en Emancipation, una nueva película que se estrenará en Apple TV el 9 de diciembre. Yo creo que todos en la vida cometemos errores que nos llevan a tocar fondo, pero que lo más importante de ello es no volverlos a repetir. Hoy aplaudo a Will Smith porque aunque lo que hizo no tiene ningún tipo de justificación, seguramente sí aprendió de este error. ¿Qué opinan ustedes? Los leemos aquí en Semana.